Dicen que al mal tiempo, buena cara. Y eso es precisamente lo que hicieron unos jóvenes cuando unas torrenciales lluvias azotaron su vecindario en Moscú. Ahí ven a unos de ellos demostrando su habilidad como esquiadores entre decenas de autos atrapados en las calles inundadas mientras los demás lo quedan con la cabroneta a toda velocidad. Hasta se puso un traje especial para el agua. Las autoridades dijeron que hacía 130 años no llovía tanto en esa región. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.